Que pincho vagazo Se llama Te irá mejor sin mi Un éxito Y Joan Sebastián Ahora en cumbia Así Y voy a Analito si sabes Vamos a bailar sabroso Hoy nos acompaña el Coco Rojo Mi Pedro Perea La Cumbia Se llama Te irá mejor sin mi Suena la trompeta Vamos a bailar Dice Todos los chamacos de la 22 Invencidad latina Hernano Sosa Dice te amamos Rafael De parte de tus papás Vamos Dice Dianis Con mucho cariño Ese Mickey ¡Vámonos! ¡Allá! La cruda es morada Tres puntos Amosón Chucky Y su amor Brinda a ti ¡Vámonos! Literarios Te irá mejor sin mi Allá en San Carlitos ¡Vámonos! A tu favor no vuelvan ¡Vámonos! Chicas de grisal Aluche Chabacos de rojos ¡Vámonos! Niños de Oster El Lazo y el Matute Tío Cebolla Boricua Intupo Cacharra Pablito Allá en San Juanito ¡Víjate! 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 De Calera salimos A San Anastayuca Llegamos ¡Suena la trompeta! Carlita Gonzalo Chamar Susi Chamacos Locos Arrolla Durín Desetrapa de Comofor Guerrero Pienza Ángelo Yulieti, Sumami y Yasmín ¡Allá! Chamacos de la 22 El Car, el Beguet y el Pequeño Caer Chombita ¡Ablos! Arrolla Durín ¡Publicidad de chatos! ¡Publicidad de chatos! ¡Voy! ¡Celeste voy! ¡Allá! ¡Viva con los huevos de México! ¡Sabroso! ¡A dicho punqueto! ¡Entre besos y mimas! ¡Que va la banda cachorros! ¡Que de quienes de encima! ¡Praya! ¡Puma! ¡Es! ¡Nace! ¡Maripollo! ¡Buero! ¡Bueno! ¡Duro Guamanta! ¡Es tu feo! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Que! ¡Es! ¡Hoy nos acompaña! ¡Julio Scumbia! ¡Para Santiago Manhattan! ¡Para Santiago de Madrid! ¡Gavier Barbosa! ¡Allá! A tu favor no vuelvas A ver si le ponen lucecita Vámonos Es la oportunidad Un, dos, unidad, otro, ve Que tu vida resuelva Llego a la banda del carnet de que esquiva Vámonos No sé que tú quieres ¿Cómo dices? No hay problema ¿Qué cosa? Es de yo y son mujeres Ese tema lo canta el chuponcito Y nada mejor es en mí Maratusa Todos los indobables en RK Somos novies Escerales del sabor Ciudad será El grupo Esto es Sonido en la conga Tiene esta calidad A través de los años Sigue siendo lo mejor El peñón de los años Niños ORZ Angelitos Samurai Hoy y siempre Samurai congueros Bits César Juárez La conga Bits Me golpea Allá La conga Te irá mejor sin mí Ese tema se va a ser San Pedrito Para la señora Valeria Es llamado Chamaco CNC Angelitos Samurai Angelitos Samurai Niños ORZ Hermano Decía María María Vilán Cuanto te amo Ese cachorro El hombre que tú quieres ¿Cómo se llama? Mi problema ¿Cómo dice Chupón? Es de yo y son mujeres Y si Te irá mejor sin mí En la zona deiones En la tierra de las mejores organizaciones Matando a Rosas Gogi Chucho Yoshida Es el pillo Y esto es Del cielo cayó granizo Que en la tierra se deshidro Para la mujer Más sella que Dios hizo Para Auro Familia González En parte del Gipe Sabroso Y esto es Hueso 55 El chulo Corazón La hermosa Poli Allá Y esto es Todos los brillanos De México Dinastía Mendoza Puro Pantionero Negro Niños Mendes Malditos Inocentes Organización Sakura Sadeo Te move ¿Qué? La natura es moral Hoy nos acompaña Guión y TV Sonideros de Tejoacán Puebla Te move La compra Somos como las hojas Algún día caeremos y moriremos Mientras eso pase Pedro Pera te seguiremos ¡Vámonos! Que tu vida resuelva Para Kimberly M.R. Yo te mando a ver El amor y el famoso angelito En la fuerza polar Pintra México M.R. Mi problema La compra La compra Suena esa trompeta Deidamos hoy sin mí Emperadoras de la rumba José El Oso Mix Pedro Perea La Conga Se va a la cumbia El Villo Organización Fantasma Choyucamote Y otra Yoni Mix Pedro Perea La Conga